Ella es algo grande, impactante, algo permanente en mi mente Algo que nunca pensé, llegué a tenerte Pero fuiste como las olas del mar, solitas como viene y se va Ella se va, ella se va Ella es algo grande, impactante, algo permanente en mi mente Que nunca pensé, lo tuve, te tuve, te tuve Pero fuiste como las olas del mar, solitas como viene y se va Ella me dice que me quiere y no me quiere na' A mi me dice que me ama y no me ama na' También me dice que confía y que por mí daría la vida El único que dio la vida por mí fue Jehová Ella dice que soy el único, no, no, que va Esa película no se la cree ni su mamá Ella me dice que me extraña y que por mí daría la vida El único que dio la vida por mí fue Jehová Ella dice que va a mí, cien por ciento va a mí Y que pase lo que pase, ella siempre va a traer Pero yo le pongo un stop, mejor es que llegue a su fin Si yo conozco a los tres manes que le han dado aquí Quien di tu bitch, para de sufrir No digas que no, si sabes que es así No te acuerdas cómo fue que yo te conocí Con la mente cómo fue que tú llegaste a mí Baby, please Ella es algo grande, impactante, algo permanente en mi mente Algo que nunca pensé Ella te merece Pero fuiste como las olas del mar Solita es como viene y se va Ella se va Ella se va Ella se va Ella se bonita He tenido mil amores como tú Que no se toman el amor en serio como tú Hermosas y vanidosas como tú Y si puedo poner los nombres son como el Bluetooth He tenido mil amores como tú Que no se toman el amor en serio como tú Hermosas y vietosas como tú Y si puedo poner los nombres son como el Bluetooth O como en el Face o el YouTube Tiene como seis mil amigos en común Yo no estoy pa' que se me forme un revolú O que alguien me suelte un tiro por tu pum Por tu pum pum Y le entieras que encomizó No te voy a negar que me temblaron los chus Hasta casi tú vas a punto de invítate a Cancún Pero ya te discerní por tu bendita actitud Ella es algo grande, impactante, algo permanente en mi mente Que nunca pensé lo tuve, te tuve, te tuve Pero fuiste como las olas del mar Solitas como hoy en ese mamá Ella se va, ella se va, ella se va Ella se va, chulita Papi deja el odio, eso no es agobio Solamente tú y nadie más, no tengo novio Chudo y sé que es obvio, ay que no tienes novio Está bien, pues Está bien, bien Bien, tú dices que no me engañas No me engañas Bien, conozco a tu patraña Porque andas con el freno y dices que no me engañas Pero, todo está bien Bien, conozco a tu patraña Bien, ya sé que tienes tu marido Tu marido Pero tú quieres estar conmigo Bien, tú eres bandido y yo bandido Y por razones naturales no podemos ser enemigos Mami no quiero incomodarte Incomodarte Tampoco soy quien para señalarte Pero de algo quiero aconsejarte Que te protejas porque algo raro pueden contagiarte Mami no quiero incomodarte Incomodarte Tampoco soy quien para señalarte Pero de algo quiero aconsejarte Que te protejas porque algo raro pueden contagiarte Ella es algo grande e impactante Algo permanente en mi mente Yeah, yeah, yeah Lo que nunca pensé lo tuve Te tuve, te tuve Pero fuiste como las olas del mar Solita es como viene y se va, 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 va Ella se va Ella se va Ella se va Ella se va Solita characterization Oh loading Melody Mel toy Ella se va solita De todos modos, tranqui Y con todos modos, tranqui La película se va a llamar Prohibido a olvidar Let me fucket this Prohibido a olvidar Y prohibido llorar Se lo Quiricao Código Quiricao Baila Uh BLEF